Hola chicas, bienvenidas a mi canal Hoy les traigo este look Que es bien dramático en tonos rojos, negros Y sé que muchas me van a odiar porque los ojos están cargados Y utilicé este labial también que es bien fuerte Pero, así me gusta a mi Espero que también a ustedes les guste Porque de verdad que la combinación se ve hermosa Y este video es una petición de mi prima Que me pidió que hiciera un video utilizando este corrector Fit Me de Maybelline Este polvo suelto de la marca Armey Y la nueva máscara Miss Manga Así que si quieres aprender a hacer este look Y como utilizar estos productos Sígueme en el siguiente tutorial Ya saben mis chicas, si les gusta este look No olviden regalarme su pulgarcito Los que no están suscritos no olviden suscribirse Para que sigan viendo videos como este Y en los comentarios déjame saber que tal este look Si te gusta Y será hasta una próxima ocasión chicas Las quiero mucho Vamos a comenzar este maquillaje aplicando un primer para sombras En esta ocasión estoy utilizando este de la marca Jordana Y lo estoy aplicando con mi dedo del corazón Ahora voy a estar utilizando de las paletas de 120 colores Voy a estar utilizando este marroncito Para crear un tono de transición Y lo estoy aplicando con una brocha de difuminar de ELF Ahora voy a estar aplicando este negro mate Y también lo voy a estar aplicando con la brocha de difuminar de ELF Y mientras lo voy aplicando lo voy difuminando Y vamos a aplicar poco producto Porque como es negro Es un poquito difícil para manejar Ya saben que la técnica correcta para aplicar el negro Es aplicar un poco del producto Difuminar, aplicar y difuminar Todo el tiempo difuminando Para que se integre bien con el color de transición Voy a estar utilizando este blanco Para iluminar el área del lagrimal Y ahora voy a estar aplicando un poquito del Jumbo Pencil de NYC En el palpado móvil Lo distribuyo con el dedo del corazón Luego voy a estar aplicando un poquito más del negro Y difuminándolo Por si acaso se perdió algo cuando apliqué el Jumbo Pencil Ahora voy a estar aplicando esta sombra roja mate En todo el palpado móvil Y lo voy a estar aplicando a toquecito Para que fije bien Con el rojo vamos a crear una base Para luego aplicar el glitter Y una vez bien aplicado el rojo Entonces vamos a proceder a difuminar un poquito Y voy a estar aplicando este amarillito Para iluminar el hueso de la ceja Y una vez aplicado Vuelvo y aplico entonces este colorcito Que es un cremita más claro Y entonces difuminamos Ese paso no lo grabé Aplicaré un poquito de pega de glitter Utilizando esta brocha La aplico en mi mano y de la mano la llevo al ojo Lo aplicaré en la pega solo en el rojo Y luego procederé a entonces aplicar glitter Es un glitter económico de ebay Y lo voy a estar aplicando con la misma brocha Con la que apliqué la pega Ahora voy a estar delineando Delineando con el delineador en crema de ebay Y con una brocha angulada Para garantizar que el delineado me quede bien Voy a estar aplicando un delineado clásico Y si notan Cuando vamos a aplicar el delineado En áreas con glitter Es un poquito complicado Así que paciencia Voy a estar aplicando también delineador En el área de la línea de agua Y voy a proceder entonces A aplicar maquillaje en el rostro Voy a estar utilizando concealer verde De una paleta de concealer de profusion Y voy a estar aplicando verde En mis áreas rojas Donde tengo espinillitas y cositas rojas Y vamos a estar aplicando este color naranja En el área de las ojeras Para neutralizar mis ojeras Lo estoy aplicando con una brocha Una vez haya aplicado con la brocha Entonces voy a fijarlo un poquito Con el dedo Y luego voy a fijarlo con la esponja De maquillaje La voy a estar humediciendo Con el setting spray de Elf Y voy a estar aplicando bien el producto Voy entonces a aplicar el Concealer de Fit Me De Maybelline Voy a estar haciendo como una especie De triangulito Y en el medio voy a hacer como un semicírculo Y con la misma esponja húmeda Entonces procedo a difuminar el verde El corrector verde Y también el corrector de Maybelline Luego voy a estar aplicando entonces Base líquida Esta base es de City Color En el tono medium La base la voy a estar Distribuyendo O difuminando con mi esponja Humedecida Con el Setting spray de Elf También Y voy a estar aplicando Otra vez El de Concealer De Maybelline Y lo distribuyo otra vez Con la esponjita Con la puntita de la esponja Ahora voy a estar aplicando Este polvo de La marca Almay Y lo voy a estar aplicando Con la esponja que trae Porque ellos recomiendan Que para que el polvo quede mejor Lo apliquemos Con la esponja que trae Voy a estar aplicando Delineador En el área de línea De al agua Esto es un color icon De Wet n Wild En el tono black black Y voy a estar entonces Enmarcando Lo que son mis Cejas Voy a estar utilizando Un Kit de cejas Económico Que compré Por Ebay Y esta brocha Angulada Humedecida Con el Lock and Seal De Elf Para garantizar Que selle bien El maquillaje Que estoy aplicando Y que las cejas Queden perfectas Y duren por más tiempo La limpio Un poco Con la ayuda De mi mano Y procedo Otra vez A utilizar La brochita Para que queden Bien Y si me ven Hablando Es que mi prima Hasta el lado Mío De máscara Voy a estar Utilizando La máscara Miss Manga Y la voy a estar Aplicando Con cuidado Ustedes saben Que no me gusta Mucho utilizar Pestañas postizas Porque aparte De que es muy difícil Ponerla Pues no me gustan Y estoy probando Esta máscara A ver que tal Después les diré Voy entonces A aplicar Contorno Y voy a estar Aplicándolo Con el bronzer No con el polvo De contorno Esta es la paleta De city color De contorno Hago contorno En el rostro Y también Debajo La línea De la mandíbula Para afinar Un poco El rostro Con esta otra brocha En forma Como de gotita Voy entonces A aplicar El bronzer También En mi nariz O sea Estoy contorneando La nariz Y luego De marcarla Bien Entonces Voy a Difuminarlo Un poquito Con la ayuda De mis manos Para que quede Un poquito Más natural Prefiero hacerlo Con las manos Porque Creo que Con las manos Como que Fija mejor Estoy utilizando También Bronzer Un poquito En la frente Y procederé Entonces A aplicar El iluminador Que lo voy a estar Aplicando Entre El contorno Que marqué En el rostro Y En la mandíbula Lo difumino Aplico también Iluminador En la frente Y la nariz Y voy a estar Aplicando Blush En esta ocasión Voy a estar Utilizando Este Baked Blush De Elf En el tono Pink Passion Y voy a estar Utilizando La misma brocha Que es una Complexion Brush Que es nueva Y me encanta Porque Garantiza Que el maquillaje Quede como que En su sitio Es como Aplastadita Y luego Voy a estar Aplicando Este Iluminador También De la marca Wet and Wild Fergie En el tono Hollywood Boulevard Y Por casi Último Voy a estar Aplicando Delineador De labios En tono Rojo Esto es un Delineador Económico De Ebay Y Para que el labio Se vea un poquito Más dramático Estoy creando Un poquito De La curva Artificial O sea La curvita Del labio Superior Lo enmarqué Un poquito Más Y procedo Entonces A pintar Mi labio Con este Labiar Rojo De la marca Jordana O sea Este labiar Es el tono Scarlet Red Es un tono Bien bonito Y es Completamente Mate Y este Es el resultado Final De nuestro Look De hoy Espero que Este look Haya sido De sagrado Y ya saben Si les gusta Este look No olviden Regalarme Sus pulgarcitos Compartir Y comentar Y Déjenme saber En los comentarios Que tal Este look Nos vemos Luego Chicas Y muchas Gracias Por acompañarme En este Video Las quiero Mundo